La voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Yane. La voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Yane. La voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Yane. La voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Yane. La voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Yane. La voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Yane. La voz de la banda, Díaz, la voz de la banda, Yane. La voz de la banda, Yane.